Durante una gira de trabajo por Reynosa, el gobernador Egidio Torre Cantuí inauguró la expansión de la planta Motorola Solutions, en la que se invertirán 10 millones de dólares y generará 300 empleos directos. Luego de su visita a la planta, presidió el foro de proveedores y contratistas de Pemex, junto con Emilio Lozoya Austin, director de la paraestatal, foro que impulsa la participación de empresarios del Estado en proyectos de la paraestatal. Este importante espacio permitirá mostrar las áreas de oportunidad a la paraestatal a los empresarios que desean proporcionar bienes y servicios a la industria petrolera. Permitirá que las empresas de la región tengan mayores alternativas de crecimiento. Expresó que los tamaulipecos tienen razones suficientes para apoyar la propuesta de la reforma energética porque dinamizará la economía y generará desarrollo. Así como Tamaulipas es muy importante para Pemex, estoy seguro que ustedes coincidirán, Petróleos Mexicanos tiene una importancia para Tamaulipas, como fuente de empleo, de actividad económica y de demanda para las empresas tamaulipecas, es decir, como factor relevante de desarrollo económico. Lozoya Austin precisó que con el liderazgo del gobernador Egidio Torre Cantú, se logró consolidar el proyecto del astillero en el puerto de Altamira, a través de la empresa Keppel Offshore & Marine, que con una inversión de más de 400 millones de dólares, generará más de 4 mil empleos y será la primera plataforma de perforación en el país que construye Pemex. Un proyecto en particular que sin el liderazgo del señor gobernador, apoyando a Petróleos Mexicanos y sin el liderazgo también de Pemex, exploración y producción en particular, dirigida por el ingeniero Carlos Morales, no se hubiese logrado. Este astillero que ya anunciamos, señor gobernador, una inversión por más de 400 millones de dólares que se estará realizando en los siguientes meses y que creará más de 4 mil empleos en el puerto de Altamira. La primera vez que Petróleos Mexicanos esté construyendo plataformas de perforación en nuestro territorio y se va a hacer en este estado gracias a la colaboración del gobierno del estado. Durante su gira de trabajo por Reynosa, Torre Cantú colocó la primera piedra de la nueva tienda Aurrerá, realizó un recorrido en elegido el porvenir para supervisar los avances del primer parque eólico en Tamaulipas y entregó reconocimientos al mérito ambiental. ¡Gracias! ¡Gracias!